Abre María Purísima, sin pecado concebida, Hija de San Joaquín y Santana, María Santísima, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. ¡Huit! Huit, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Abre María Purísima, sin pecado concebida, Hija de San Joaquín, Santa Ana, María Santísima, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¡Uy, poderes malignos! ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? 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 Bien como Dios, nadie como Dios, bien como Dios, nadie como Dios, bien como Dios, nadie como Dios. Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima, quien como Dios. Bien como Dios, nadie 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 como Dios. Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. Quien como Dios. 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 Corazones triunfantes Corazones triunfantes de Jesús y de María Reinar en mi vida y en mi corazón Corazones triunfantes de Jesús y de María Reinar en mi vida y en mi corazón Una vez más Corazones triunfantes de Jesús y de María Reinar en mi vida y en mi corazón Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Llénanos, úngenos, tócanos Espíritu Divino Espíritu de amor Espíritu Santo, ven Consolador Todos lo llamamos, llámalo, llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Todos llamando al Espíritu Santo Espíritu Divino, Espíritu de amor, ven Aparta tu vista de nuestro pecado Perdónanos por nuestras culpas Perdónanos por nuestras faltas Perdónanos por nuestra incredulidad Perdónanos por nuestra indiferencia Perdónanos por tanta gula, embriaguez y lujuria Perdónanos por ser infieles a Dios Por ser infieles a los mandamientos de Dios Perdónanos por no defender la verdadera iglesia de Jesús Por no orar por nuestros sacerdotes Perdónanos por no orar por la iglesia y el Papa Espíritu Santo, perdónanos por juzgar Perdónanos por el aborto Perdónanos por tanta indiferencia Perdónanos por ser tan desagradecidos Perdónanos por no agradecer cada día, cada noche, cada mañana, cada alimento Perdónanos Espíritu Santo por tantas fallas, tantas faltas y culpas Perdónanos por la división Perdónanos por no guiar a los jóvenes Por no enseñar a nuestros hijos la verdadera fe en Cristo Jesús Espíritu Santo y en María Santísima Espíritu Santo, aparta tu vista de nuestros pecados Todos te pedimos perdón No nos quites el Santo Espíritu Espíritu Santo, te necesito Eres necesario, eres indispensable, eres mi Rey, mi Libertador Espíritu Santo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi alma Ven a mi ser Ven a mi ser Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios Ven a mi alma Ven a mi alma Ven a mi alma Ven a mi ser Espíritu Santo Ven a mi ser Chéname, lléname, pídele que te llene Sí, lléname Con tu presencia Con tu presencia Con tu poder Con tu poder Con tu poder Con tu amor Con tu amor Espíritu, lléname Sí, lléname Con tu presencia Con tu poder Lléname, Espíritu Santo, con tu poder Con tu amor Con tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Santo, Santo Espíritu de Dios Ven Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Cuando llegó Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos De repente Vino del cielo Un estruelo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas de fuego Repartidas Asentándose Sobre cada uno de ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu El Espíritu Santo Comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba la La permisidad Moraban entonces En Jerusalén Judíos Y varones Piadosos De todas Las naciones Este Este estruendo Que se oyó Se juntó La multitud Estaban confusos Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua Esta es palabra De Dios Te alabamos Señor Así como el Espíritu Santo Derramó Las lenguas de fuego Derramó El poder La unción ¿Qué significa la unción? Pide la unción Gracia Poder Ayuda divina Carismas y dones Venga la unción Del Espíritu Santo Sobre nosotros Que descienda Su gracia Su poder Su majestad Su misericordia Sellanos Sellanos Con tu Santo Espíritu Sellanos Sellanos Con la sangre de Jesús Sellalo todo Y derrama tu gracia Ven Espíritu de Dios Ven Ven a mi alma Ven a mi alma Ven a mi alma Ven a mi ser Ven a mi ser Sí lléname Sí lléname Sí lléname Con tu presencia Con tu presencia Lléname Con tu presencia 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 Espíritu de Dios. Estaban reunidos los doce discípulos y empezaban a hablar lenguas, según el Espíritu Santo se los permitía. Hoy seguimos llamando al Espíritu Santo para que empiece a derramar sus carismas y sus dones, según no lo permita, según él no lo indique. Espíritu Santo derrama, derrama, derrama sobre nosotros, más fuego, fuego de Dios. Espíritu Santo reparte los dones, carismas, virtudes, según tú lo quieras, según tú lo consideras. Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos al cielo. Este es el momento en que pido que levantes tus manos al cielo. Muchas personas van a empezar a ser liberadas y sanadas. Van a vomitar. Muchas van a caerse desmayadas en descanso. Muchas personas ya están siendo liberadas, están vomitando en este momento. Muchas personas están tosiendo, tienen picazón en la garganta. Pídale al Espíritu Santo que los libere. Están liberando, están liberando, están liberando, están liberando. Está liberando el Espíritu Santo en este momento, fuertemente. Muchas personas están siendo liberadas. Ven Espíritu Santo, ven. Desciende. Síguelo llamando, síguelo llamando, síguelo llamando. Para que el Espíritu Santo empiece a poderte dar dones y carismas, necesita primero liberarte y sanarte. Levanta tus manos al cielo y recibe la liberación. En el nombre de Jesucristo el Señor. Jesús, María, no somos dignos de ustedes, pero los necesitamos. Jesucristo el Señor. Me has mandado a orar por tu pueblo, me has mandado a orar por tus hijos, me has mandado a pedir el derramamiento de los dones y carismas del Espíritu Santo. Haz la obra, Espíritu de Dios, empieza a liberarnos y a sanarnos, sana nuestras heridas del alma también. Jesús, mandarse al Espíritu Santo, amado mío, mándalo ahora, mándalo, más fuerte, más fuego de Dios, fuego santo y poderoso, descienda. Ahora, en tus manos, empieza a tocar las manos, fuego, fuego, fuego de Dios, tocando las manos de todos ustedes, fuego entrando por tus manos, fuego, fuego. Luego, se hace más intenso, más intenso, más fuerte, envuelve todas tus manos el fuego de Dios ahora, y todos los que están siendo liberados, vomítelo, vomítelo, sin miedo, vomítelo. Todos los demonios que están oprimiendo tu vida, tu familia, tu economía, tu salud, salgan ahora, en el nombre de Jesús, con la espada de San Miguel Arcángel y el fuego del Espíritu Santo, se cortan y se queman, se cortan y se queman, ¡fuera! Atados, amordazados, quemados, enseguecidos, amarrados a los pies de la Santa Cruz, encadena a los San Miguel Arcángel, ¡fuera! Todos los demonios, ¡fuera! Aplastados, aplastados por San Miguel, flagelados por su espada, pisados, con el pie virginal de María Santísima, ¡sopla, Espíritu Santo, sopla! Rúa, 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 significa soplo de Dios, ¡rua! No tengas miedo, está liberando, no tengas miedo, vas a empezar a eruptar, muchos ya están eruptando o vomitando, no tengas miedo si te da diarrea, corre al baño, ¡Anda la samba, la bandera! ¡Granda la banda, la samba! ¡Anda la banda, la samba! ¡A la banda, la samba! ¡Síguelo llamando, está liberando, está liberando! Ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser, ven a mi ser, ven a mi ser, si quedas bien, con tu presencia. Con tu poder, con tu poder, con tu amor, ¡síguelo llamando, está liberando! Con tu poder, con tu amor, con tu amor, Espíritu de Dios, con el fuego del Espíritu Santo, quemo, quemo, quemo. Todos los demonios y espíritus inmundos, que estén en tu estómago, te sueltan ahora. Les quemo las manos, les quemo las presuñas, les quemo los colmillos, las patas, las manos, las garras, las alas y salen ahora quemados. Mando la sangre de Jesús en tu cuerpo físico, emocional, espiritual, biológico y orgánico. Con la sangre de Jesús sello el techo, el piso, las puertas, las ventanas, la atmósfera, el oxígeno que respiras. El oxígeno que respiras, se sella con la sangre de Jesús y con el fuego del Espíritu Santo, ahora. Y mando las lágrimas de María Santísima a tu estómago, ahora. Lágrimas de María, 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 María. María reina. María. Mando las lágrimas de María a sus estómagos ahora. Se disuelve todo mal, toda enfermedad que hay en tu estómago. Todos los demonios de lujuria, todos los demonios de gula, todos los demonios de cáncer, de resentimiento, odio. Todos los demonios que te mandaron por brujería. Salgan ahora. Cortados por la espada de San Miguel, atados, amarrados y amordazados a los pies de la Santa Cruz. Para nunca jamás volver. Y los rocío a todos los demonios con las lágrimas de María. Se queman. Se queman. Salen. Fuera. Fuera. Atados, amarrados y amordazados. A los pies de la Santa Cruz. Para nunca jamás volver. Todos los demonios que están en tu casa. Recorre San Miguel Arcángel con tus legiones celestiales. Los hogares donde estamos todos nosotros. Todos los que están oyendo esta oración. Recorre sus hogares. Y quémame San Miguel, apláctame y flagélame con tu espada. Átame y amordázame. Todos los demonios que están en esos hogares. Átamelos. San Miguel Arcángel. Que al grito de quien como Dios, nadie como Dios. Tus legiones vencieron a Satanás y Lucifer. Átamelos a todos. Libera los hogares. Y habita el Espíritu Santo. Y habita el Espíritu Santo. Y habita el Espíritu Santo. Habita el Espíritu Santo. Habita el Espíritu Santo. Habita el Espíritu Santo. Solo Dios, solo Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y habita María, María Y habita María, María, María Y habita María, María, María Habita San José, San José Habita San José, San José Habita San José, San José Rúa, quiero que diga Rúa Rúa significa soplo del Espíritu Santo Rúa, 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 Rúa Habita el Espíritu Santo, habita el Espíritu Santo Rúa, Rúa Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos Llénanos y haz la obra Llénanos y haz la obra Levanta tus manos hacia el cielo Si ya te cansaste, pon tus manos a la altura de tu pecho Con las palmas hacia arriba para que no te canses tanto Vamos a empezar a pedir los dones y los carismas del Espíritu Santo Pon tus palmas hacia arriba Que vamos a empezar a pedir la unción más fuerte Y quiero que todos llamen el Espíritu Santo Todos lo llamen Primero vamos a pedirle que nos ayude A encontrar la santidad Espíritu Santo ven Lléname de amor a Jesús Lléname de amor a Jesús Espíritu Santo ven Espíritu de Dios Lléname de amor a Jesús Lléname Lléname Quiero que todos oren con fervor Que todos oren como si no hubiera mañana Espíritu Santo ven Lléname de amor a Jesús Lléname de amor a Dios Lléname de amor a Jesús De Eucaristía Yo quiero ser santo Yo quiero ser santo Quiero buscar la santidad Quiero buscar la santidad Ayúdame Espíritu Santo A corregirme Ayúdame a corregirme Ayúdame a modificarme A modificarme Espíritu Santo ven Ven Espíritu divino Espíritu de amor ven Ander a Sara Ven Espíritu de Dios Tócame Toca Toca Espíritu Santo Fuego de Dios Fuego Santo y Poderoso Ven Espíritu divino Espíritu de amor Espíritu Santo ven Desata en cada uno de nosotros El don de la santidad Y se desata el don de la santidad ahora María de Jesús López López fue fuertemente liberada Alabado sea Jesucristo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu divino Espíritu de amor Espíritu Santo Llénanos Llénanos Con tu poder Con tu majestad Con tu gloria Ven Espíritu divino Espíritu de amor Espíritu Santo Espíritu de Dios Toca 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 nuestros corazones Embriágalos de amor Llena nuestros corazones De amor Y de bondad Llena nuestros corazones De amor Y de caridad Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Ven Espíritu Santo Espíritu divino Espíritu de amor Ven Y con las palmas Hacia arriba Vamos a empezar a pedir Los dones y los carismas Del Espíritu Santo Espíritu Santo Síguela hablando Síguela hablando Otórgame Otórgame Espíritu Santo Lléname 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 de ti Espíritu Santo Así como en el día De Pentecostés Empezaste a repartir Los dones y las lenguas De fuego Los dones Los carismas Y las virtudes Así como en hechos De los apóstoles San Pablo Y Silas San Pedro Iban imponiendo Las manos A todos los que Seguían a Jesús A todos los que Se bautizaban Y creían en el Evangelio Somos bautizados Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Y por medio Del bautismo Que nos hicieron En la Santa Iglesia Católica Pedimos perdón A Dios Por haber fallado Y a través De la bondad Y misericordia De Dios Pido Que sean derramados Todos los dones Carismas Y virtudes Que el Espíritu Santo Ha dado Y concede A los que creen En Jesucristo Ahora Se empiezan A derramar Y ya los estoy sintiendo Empiezan a derramarse Sobre muchos De ustedes Empieza a derramar Espíritu Santo Fuego En la coronilla De la cabeza De cada uno De los que están En esta oración Fuego 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 En el corazón En la coronilla De sus cabezas En sus manos Empieza a otorgar Dones Gracias Carismas Virtudes Dones Gracias Carismas Y virtudes Empieza a derramar Espíritu Santo Toca Tócalos Tócalos Suertemente Derrama Tu unción Tu majestad Y tu misericordia Empieza a derramar Más Y más Más Y más Toca Empieza a derramar Dones Carismas Y virtudes Y se empiezan A encender Los dones Activar Los dones Ahora Don de visión En Jesús Don de visión En Jesús Don de profecía Don de profecía En Jesús Recibanlo 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 Don de profecía Don de visión En Jesús Don de lenguas Don de lenguas En Jesús Andera Jara Shara Bandara Banda recibe el don de lenguas bendito seas don de lenguas activa activa don de sabiduría don de sabiduría don de sabiduría don de sabiduría del Espíritu Santo recibanlo 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 en el nombre de Jesucristo recibanlo en el nombre de Jesucristo don de profecía don de sabiduría unge unge esta oración protégelo todo reciban en el nombre de Jesús ande la bandas espíritu santo ven con las legiones de San Miguel Arcángel y con senos el don del Espíritu Santo ahora recibanlo don de sanación don de liberación don de sanación don de liberación ande 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 las chambras otorga otorga Espíritu Santo otorga otorga Espíritu de Dios don de sanación y liberación recibanlo 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 se desata en el nombre de Jesús se desata y se activa en todos ustedes se activa y se desata el don de palabra de conocimiento don de palabra de conocimiento don de palabra de conocimiento don de discernimiento don de discernimiento don de discernimiento de espíritu don de discernimiento de espíritu don de palabra de conocimiento y a través del don de liberación que Jesús me ha dado mando el Espíritu Santo y el fuego de Dios sobre todos ustedes quemando todos los demonios que no permiten que estos dones sean liberados quemando todos los demonios que están bloqueando esta oración y los dones ahora quemando la banda las hambres en que las hambres lembre tu siempre tu rabanda adonai labra tu ten asumbre le bendar a la sangre sufre sube hambre tu sangre tu rabanda siempre se en vas recibenlo en nombre de Jesús ande la handa salaman que reciba todos ustedes en este momento los dones y carismas del Espíritu Santo los que él quiera otorgarles recibanlo en el nombre de Jesucristo recibanlo recibanlo en el nombre de Jesús y se empiezan a purificar se empiezan a purificar se empiezan a purificar y mando el fuego sanador y liberador sobre todos ustedes todas las personas que están enfermas de la espalda del cuello de la columna de los riñones del colon del apéndice personas que están enfermas del estómago que tienen polio lupus colitis gastritis efisema pulmonar cáncer en cualquier parte del cuerpo leucemia problemas en la vista en los ojos en los oídos problemas en el cerebro en el sistema nervioso epilepsia convulsiones hipertensión diabetes en el nombre de Jesucristo el Señor también también las enfermedades mentales todo lo que he mencionado y todas las enfermedades mentales y de cualquier tipo se sanan ahora en el nombre de Jesucristo el Señor se rompen las cadenas de enfermedad con la sangre de Jesús y se sanan las enfermedades de ti y de tus hijos de tus padres de tus hijos de tus padres de tus hijos las enfermedades que tienes tú en el nombre de Jesús se queman ahora y salen las quemo con el fuego del Espíritu Santo sanador y ungidor salen las quemo con el fuego santo y liberador del Espíritu Santo se van todas las enfermedades fuera de tu vida ahora se disuelven con la sangre de Jesús todas las cadenas generacionales de enfermedad se disuelven ahora quemo con el fuego del Espíritu Santo todo espíritu de depresión espíritu de ansiedad espíritus de insomnio espíritus de esquizofrenia epilepsia espíritus de convulsiones espíritus de diabetes cáncer hipertensión espíritus de gastritis y colitis espíritus de brujería que mandaron para enfermarte o matarte para controlar tu mente y tu corazón nanda y la honda la chambre lumbe nama ane nama e e re luna han ad 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 ven Espíritu Santo ven osteoporosis, tiroides problemas en los huesos en los músculos, articulaciones, artritis ven 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 Espíritu Santo sáname a todos los que tienen falta de fe sana la terquedad la necedad se va afuera terquedad y necedad fueran en nombre de Jesús incredulidad fueran en nombre de Jesús alcoholismo droga, adicción pereza espiritual falta de amor salen en el nombre de Jesús ande sufre esta sangre ramandala efe tu sangre numbres la mandala salam lenda la banda siempre te te la mando anejala el fechúbre en tu eque yanduque tamenefena nantuque charabandala tachure bendala efe tu sufre sembra libre tu tembra alambre tu shirmala elevalador charabandala el hombro tu alabante y que te tembre tus hembles sana Espíritu Santo anorexia y bulimia obesidad salen en nombre de Jesús 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 espíritus de fatiga cansancio y agotamiento desgaste y los corto con la espada de San Miguel se queman atados amordazados y encadenados a los pies de la Santa Cruz salen salen espíritus de soberbia y orgullo espíritus de soberbia y orgullo vanidad lujulia salen en nombre de Jesús avaricia avaricia ira espíritus de ira salen cortados y aniquilados con el fuego de Dios a los pies de la Santa Cruz todos los espíritus que han sido liberados salen atados amarrados encadenados por San Miguel Arcángel y sus legiones salen de tu cuerpo físico emocional espiritual biológico y orgánico a los pies de la Santa Cruz para nunca jamás volver fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios desciende desciende Juego de Dios No dejes de llamarlo Está sanando tus oídos Está liberando Está liberando el Espíritu Santo Sana la distrofia muscular Sana los problemas en el corazón Sana los problemas en el cerebro Problemas mentales Espíritu Santo Sana y echa fuera la irritabilidad Espíritus de infidelidad Matrimonial Infidelidad en el noviazgo Espíritus de infidelidad con la vista Con el pensamiento Pensamientos impuros Sean sanados en el nombre de Jesús Liberados fuera Atados, amarrados y amordazados A los pies de la Santa Cruz Para nunca jamás volver Pedimos la sanación y la liberación Sobre todos ustedes Pedimos por la salud del Padre Juan Rivas Por la sanación y liberación de Teresa Giles Que sale de la angustia y la depresión Por Jacobo Toda cadena generacional que está sobre Jacobo Sana ahora Salga Con la sangre de Jesús se disuelve Problemas genéticos Se rompe en el nombre de Jesús Salen Y Jacobo es sanado con el fuego del Espíritu Santo Para sanar la Sanar el déficit de atención Personas que tartamudean Personas que tienen déficit Déficit de atención Personas que tartamudean Se sanan en el nombre de Jesús Ahora El fuego del Espíritu Santo Toma tu lengua Ahora Sus lenguas Nunca más volverán a tartamudear En el nombre de Jesús Y todos los demonios que están amarrados A sus cuerpos A sus cuerpos de ustedes A sus cabezas Cuellos, espaldas Piernas, pies, manos Brazos, hombros Cerebro Pecho, espalda, garganta Cualquier parte de sus cuerpos A sus ojos, a sus ojos A sus oídos Sus bocas, nariz En el nombre de Jesucristo El Señor Corto, flagelo, rompo y destruyo Y quemo con el fuego del Espíritu Santo Piso y pisoteo Con el báculo de San José Corto las patas Las garras Las pezuñas Las manos Las alas La boca Los moños que están amarrados A ti Salen Suéltelos Suelten a estos hijos de Dios Suéltelos A los pies de la cruz Se van atados Amarrados Amordazados Encadenados Y vencidos Para nunca jamás Glorifica mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclavo Desde ahora Me felicitarán En todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Enaltece a los humildes A los hambrientos Los coma de bienes De los ricos Y los despide vacíos A auxilio Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Su descendencia Por siempre Amén Bendito seas Señor Jesús Por esta sanación Por esta sanación Y liberación Que nos has dado Por estos dones Carismas Y virtudes Que les has dado A tus hijos En esta oración Bendito seas Bendito seas Señor Por toda la eternidad Te amamos Te adoramos Te glorificamos Te bendecimos Bendito seas Bendito es tu amor Señor Bendito eres tú Jesús Bendito tu santo Espíritu Bendito nuestro Padre Yahvé del cielo Bendito a la Virgen María Bendito San José Bendito San Miguel Arcángel Bendito San Gabriel Arcángel Bendito San Rafael Arcángel Gracias Por ayudarnos Por abrazarnos Ofrecemos todas nuestras dolencias Repite conmigo Ofrecemos todas nuestras dolencias Que pasamos Antes de esta oración Durante esta oración Todos los dolores El sufrimiento Que hemos vivido Lo ofrecemos por Para reparar el sacratísimo corazón de Jesús Por tantos sacrilegios y blasfemias Ofrecemos Nuestros dolores Enfermedades que sufrimos Antes de esta oración Todos los padecimientos Todas las dificultades Los fracasos que tuvimos Nuestras humillaciones que padecimos Los ofrecemos Por las almas del purgatorio Por las más olvidadas Por las que más sufren Y pedimos en el nombre de Jesús A las almas del purgatorio Que recen Que intercedan Por la conversión de las almas Por la conversión de los que no conocen la verdadera fe Por la conversión de los jóvenes De los poderosos del mundo Por la conversión de todos los obispos y sacerdotes Por la santa iglesia católica Que las almas del purgatorio Rueguen e intercedan por estas necesidades Por la conversión del mundo entero Por la sanación y liberación de todos los enfermos Y de todos los que son oprimidos por el diablo y la brujería Rogamos para que todos los sacerdotes Con la intercesión de las almas del purgatorio Todos los sacerdotes Obispos y cardenales Y el Papa Sean iluminados por el fuego del Espíritu Santo Sean iluminados y se conviertan todos Los que están a punto de perder la fe Que el Espíritu Santo los guíe Que el Espíritu Santo los guíe siempre Y que todos los sacerdotes, obispos y cardenales Que no están haciendo su trabajo De acuerdo al Evangelio Sean convertidos Con la intercesión de las almas del purgatorio Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos de los siglos Hay personas Que le sigue doliendo mucho su cabeza Que le sigue doliendo su vientre Porque esta oración fue muy fuerte Y liberó mucho Tomen agua exorcizada Tomen aceite exorcizado Pónganse sal exorcizada Cualquiera de las tres cosas Ya sea sal O aceite exorcizado De oliva O poquita de sal exorcizada Pónganla debajo de su lengua Y voy a hacer esta oración Para que esos dolores disminuyan En el nombre de Jesucristo El Señor Mando el fuego de Dios El fuego del Espíritu Santo En el nombre de Dios Padre Yahvé Todopoderoso En el nombre de Dios Hijo Jesucristo Redentor del mundo En el nombre de Dios Espíritu Santo Paráclito, Abogado y Defensor nuestro Mando el fuego del Espíritu Santo Y la sangre de Jesucristo el Señor Mando las lágrimas de María Santísima Mando la unción del Espíritu Santo Y todos los demonios Que te están causando dolor Almas errantes o condenadas Vayan al costado herido de Jesús Átamelas a San Miguel Arcángel Átamelas Y a todas las almas condenadas Mándalas fuera De estos hijos de Dios Fuera De estos hijos de Dios Fuera en el nombre de Jesús Átame todas las almas condenadas San Miguel Arcángel Y mándalas al infierno A donde pertenecen Atadas y encadenadas Para nunca jamás volver Todos los demonios Que están causando migraña Dolor de cabeza Dolor abdominal Dolor en los órganos En el cuerpo Se cortan ahora Jarra tu siembre Y tu rabándase En el nombre de Jesús Fuera Suéltelos ya Blandalas Blandalas Y la mandala Se Uno sufre siempre Tu tamarata Siembra Y me nufre siempre Y en fin Fufa sangre Tu siempre Le mandala Ahora Blandalas Con la sangre de Jesús Fuera 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 Rua 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 Desato la sanación Desato la liberación y la sanidad Desato la serenidad Desato la paz Desato la calma Desato la templanza En sus corazones Ahora 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 Desato la restauración en el nombre de Jesús En todos ustedes Ahora 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 Amén Jesús Amén Jesús Amén Jesús Repite conmigo en el nombre de Jesucristo Repite conmigo Todos repitan conmigo En el nombre de Jesucristo el Señor Con la intercesión de San Miguel Arcángel Queden atados Encadenados Amordazados por San Miguel Arcángel Atalos San Miguel A todos los espíritus de venganza Represalia Que quieran vengarse de mí Di tu nombre completo Que quieran vengarse de mi familia De mi patrimonio Economía Salud Y de cualquier área de nuestra vida O de cualquier cosa que nos pertenece Salgan atados Amordazados Encadenados Nulificados Y vencidos A los pies de la Santa Cruz Para nunca jamás volver Y con la sangre preciosísima de Jesús Y el fuego Del Espíritu Santo Se llenen Se llenen Se llenen Todos los huecos y vacíos Que quedaron en nosotros Por haber hecho esta oración de sanación y liberación Para que ninguno de los males vuelvan jamás Ni en el número uno Ni en el número ninguno Amén Jesús Amén Jesús Amén Jesús Amén Jesús Que Dios les bendiga a todos Que Dios les bendiga a todos Que Dios les bendiga a todos Sino una oración maravillosa Gracias Jesús Eucaristía Dale gracias a Jesús Gracias Jesús Eucaristía Gracias Jesús Gracias Jesús Eucaristía Por siempre Amarnos Amarnos Por liberarnos Abrazarnos Gracias Jesús Eucaristía Gracias Jesús Eucaristía Por liberarnos y sanarnos Gracias Jesús Eucaristía Gracias Jesús Eucaristía Bendito seas Siempre estás con nosotros Gracias Jesús Eucaristía Gloria 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 A Jesús El Señor El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre Te damos gracias Jesús Eucaristía Gloria Y alabanza a ti Ángeles y serafines Arcángeles y querubines Dicen santo, santo, santo Nos has protegido y salvaguardado Nos has llenado de unción No nos has dejado solos En esta oración Has derramado tu gloria Tu majestad Has demostrado quien eres Has demostrado tu poder y tu majestad Tu misericordia y tu bondad sobre nosotros Jesús, gracias por estar siempre aquí con nosotros Bendito eres Bendito eres Santo eres Poderoso eres Santo eres Te damos las gracias Señor Jesús Bendito seas Santo eres Poderoso eres Gracias a todos los que estuvieron En esta oración Y los que van a orar en la repetición Gracias Jesús Te vamos a dar Por siempre Te damos gracias Jesús porque En esta oración se van a desatar frutos y testimonios Que te pertenecen a ti Jesús Que son para darte gloria y alabanza Jesús Gracias por amarnos tanto Bendito seas Por cada enfermo que sanes Bendito seas Jesús Por cada enfermo que sigue Con la esperanza Bendito seas Jesús Gracias mi Rey Mi Señor Mi Salvador Gracias te damos juntos Gracias por reunirnos a tantos En esta oración En esta oración Estás derramando tu bendición Tu gloria Estás derramando tu misericordia Tu poder Tu fuego Jesús Gracias Gracias Jesús Gracias Alabado seas Bendito seas Vamos a pedirle la bendición a María María, 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 María María, 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 María María, 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 María Te damos las gracias Santa Madre de Dios te damos las gracias oh María por todas las gracias que derramó Jesús y con tu intercesión en esta oración tú que nos amas tanto como verdadera madre danos la bendición con Jesús Eucaristía bendícenos María haz que nos bendiga el Padre el Hijo el Espíritu Santo Amén quiero darle las gracias a todos los que estuvieron en esta oración todos los errores son míos todos los aciertos son de Dios pongan sus testimonios es muy importante que pongas tu testimonio no te vayas no te vayas de esta transmisión escúchame por favor lo que te quiero decir cuando tú das un testimonio hermanito si Dios te sanó de alguna enfermedad si Dios te liberó de alguna brujería en esta oración tú debes de compartir este testimonio que Dios hizo en ti en esta oración te invito a que si Dios te sanó de algo si Dios te liberó de algo en esta oración si Jesús te ha liberado y sanado si el Espíritu Santo te otorgó algún don o algún carisma que des tu testimonio en los comentarios de este video al finalizar este video se van a activar los comentarios y yo te voy a invitar a que pongas lo que Dios hizo en ti en esta oración que lo escribas que lo escribas para que todos den gloria a Dios que escribas tu testimonio mira el enemigo me tumbó la transmisión ahorita cuando les empecé a decir que pusieran todos sus testimonios en los comentarios del video al demonio no le gusta que des testimonio no le gusta que des testimonio me tumbó la transmisión quiero darle las gracias a Claudia nepomuceno Claudia nepomuceno gracias por tu super chat Vanessa de León gracias por tu super chat Vanessa de León gracias a Anabel Corradi por su super chat gracias Anabel Corradi gracias Guillermina gracias Guillermina por tu super chat gracias Durrot por tu super chat Emanuel Vargas Ríos no damos asesorías personales es muchísima gente Emanuel pero escríbenos al WhatsApp Vivi García gracias por tu super stickers veros Cisneros gracias por tu super chat gracias María Delgado María Doldo perdón María Doldo gracias José Eduardo Calderón y a todos los que han mandado super chats a todos los que oran por nosotros a todos los que nos mandan a hacer misas que Dios les bendiga les guarde y les libre de todo mal pongan sus testimonios en los comentarios del video al finalizar esta transmisión y que toda la gloria sea para Dios quien como Dios nadie como Dios su poderes malignos venció Cristo el Señor corazones triunfantes de Jesús y de María reinada en mi vida y en mi corazón amén cuídense mucho y que Dios les bendiga gloria a Dios los veo en la próxima transmisión oren por mí me encomiendo a sus oraciones para que yo pueda seguir orando y rezando con ustedes gracias hermanitos y gloria a Dios regalen un bendecido me gusta un bendecido me gusta a todos todos regalen un bendecido me gusta por favor gracias